...en la que me quiero centrar no voy a rehuir de ningún tema, porque es lo que no debemos hacer los socialistas, escaparnos por ningún sitio. Hablar a los ojos a la gente y explicar una cosa. Es la reforma laboral. Y aquí estamos viviendo un drama. Un drama que nos va a enfrentar, que nos está enfrentando con los sindicatos que han sido nuestros aliados a lo largo de todos estos años de gobierno de la República. Y han sido nuestros aliados porque saben que hemos estado protegiendo a las centrales sindicales, que hemos estado protegiendo la concertación social y porque creemos en los sindicatos. Porque en todas las cosas nosotros somos sindicalistas. Aunque nos toque en un determinado momento gobernar en Andalucía o en España, en el fondo somos objetistas o somos de comisiones, lo que seamos, y que estamos en cada uno de nuestros puestos de trabajo. En definitiva, tenemos que tomar las medidas sin hacerle daño a los sindicatos. Y eso es muy complicado. Y los sindicatos nos dicen muy complicado de no hacerle daño al gobierno sin dejar al lado a sus trabajadores. Y en ese filo de la navaja nos vamos a mover durante estos meses. Y van a ser duros. Porque los sindicatos tienen que justificar cuál es su papel. Y lo tienen que hacer con el cariño que nos tienen. Pero desde luego lo vamos a notar en los medios de comunicación porque le van a dar un altavoz muy importante y va a entrar la radicalidad que nos está viendo en Madrid para intentar reventar la situación a nivel nacional y a nivel regional. Y tenemos que tener cuidado con eso. Pero nuestro mensaje de la reforma laboral es muy clara. Pretendemos fundamentalmente que el empleo sea más constante, que tengamos un empleo más fino, más indefinido y tengamos menos empleo precario. Porque ahora mismo ya en España hay en torno a 24 o 25 millones de trabajadores. De los cuales 15 millones de trabajadores tienen ahora mismo todos los derechos. Fundamentalmente todos los derechos. Con las dificultades que puede haber en alguna empresa. Son finos, son indefinidos, tienen sus buenos comerios colectivos y si mañana los ponen en la calle tienen derecho a 45 días de salario por año de salario. Y es un despido importante. Estos 15 millones de trabajadores van a seguir exactamente igual. No van a perder ni un solo derecho. Pero junto a estos 15 millones de trabajadores, hay 4 millones y tipo de trabajadores que están desempleados queriendo entrar a conseguir un trabajo como sea. Porque llevan ya mucho tiempo para. En algunos casos, porque no han tenido derecho todavía a un puesto de trabajo desde que terminaron sus primeros estudios o desde que se han incorporado al mercado laboral. Y otros porque se han quedado parados como consecuencia de la crisis y que tienen una edad que va a ser muy complicada que consigan un nuevo trabajo en un sector distinto. Bueno, para estos 4 millones y tipo de trabajo hay que facilitarles la forma de acceder a su empleo. Y eso se va a hacer por una parte incentivando a las empresas con bonificaciones para contratar a chavales que antes eran hasta los 24 años y ahora van a ser hasta los 30 años. Se va a considerar un contrato joven, un contrato de formación para los más jóvenes para que tengan derecho más gente a entrar por esa vía donde al empresario le interesa contratar. Y también una bonificación para los trabajadores que lleven un tiempo, es decir, los parados de larga duración que también tengan bonificaciones en las empresas para que los contraten. Y aquellos otros trabajadores que tienen contratos eventuales, que ahora mismo tienen 8 días de despido, en el caso de un despido improcedente, van a tener hasta 12 días, porque paulatinamente hasta el año 2012 o 2013 van gradualmente a sumar unos días más de ilimitación. ¿Qué es lo que aporta la ley? Que en vez de pagar al empresario esos días, lo va a pagar el gobierno a través de un fondo que se va a crear con las propias empresas. Y en el caso de esos trabajadores que hasta ahora tenían, que son temporales y tenían los 45 días y se van a quedar en los 33, que puedan verse compensados en los 8 días de diferencia con ese fondo. En definitiva, la ley se ha hecho con un cuidado exquisito para intentar no tocar los derechos de los trabajadores. Y es por lo que os decía en el primer momento, porque son nuestra gente. Porque es lógico, si son nuestros votantes, ¿cómo vamos a intentar nosotros hacer nada contra nuestros votantes? A ellos sí que no les pierdo la mano a la hora de... Y por eso dicen que esta reforma se ha quedado corta, porque ellos querían que se hubiera mal a los vestidos. Y que ni foto de garantía, ni modelología, ni nada, sino simplemente que fuera libre que un trabajador pueda entrar o salir, como en Estados Unidos, que le digan, mañana no voy a estar trabajando. Ese es el modelo de la derecha que está imponiendo en los mayores y de los países donde están los neoliberales gobernando y donde han gobernado durante todo esto. Por tanto, amigos y amigas, compañeros y compañeras, a hablarle a la gente, a leernos los argumentarios que nos manda el partido, a escuchar lo que nos dicen los compañeros, y a discutir esto en nuestros puestos de trabajo. Ese es nuestro periódico. Nuestro periódico es el día a día, es la calle, es el puesto de trabajo, es nuestra familia, es la movilización del partido, es el momento de la política. Ellos colocan grandes bancatas, como ha comentado nuestro alcalde, porque tienen mucho dinero para hacerlo. Ellos piden que se reduzcan los fondos para los partidos políticos porque ellos por detrás financian a los partidos políticos por las empresas que le dan adjudicaciones en sus obras. Lo estamos viendo con el caso CURTE y con un montón de casos en la costa del sol. Pero nosotros tenemos este instrumento, el instrumento de la palabra, vosotros y vosotras, para que os dirigáis a la inmensa mayoría de la población y les recordéis de dónde venimos, les recordéis lo que hemos hecho, les expliquéis lo que estamos haciendo y los ilusionéis por un futuro que sin duda va a seguir en manos de la izquierda en España y en Andalucía. Muchas gracias.